Yo creo que es un saltamontes. ¿Eh? ¡No! No es un saltamontes. Echamos la granadina que esto le... Esto le va a quedar... Esto le va a ir muy bien ahora. Si quito todas las piezas, pepéis los cuatro, ¿eh? Venga. Cuidado. Cuidado. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaquero, vaquero, 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 vaquero! ¡Hostia! Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Os doy... Os voy a hacer una oportunidad a cada uno. Bueno, los cuatro vais a decir una... Pero podemos quitar una casi. ¿Qué es? ¿Vais a decir qué es cada uno? Vale. Pero quitamos la horchata. Empiece, vaquero. Venga. Bueno, ah, horchata, claro. Quiero la horchata. Quiero la horchata, si quieres. Vamos, oye. Sí. Bueno, pues está clarísimo. Claro, que hace falta. Bueno, muchas gracias, vaquero. Bueno, yo la voy echando, ¿eh, vaquero? Venga. Horchatera valenciana. Venga, dame, dame una, venga. Una oruga. ¡No! Edu. Una langosta. ¡No! ¡Latre. Una libélula. ¡Sí! Justo lo que yo iba a decir. Justo lo que yo iba a decir. Las alas. ¡Mira las alas! ¡Las alas! Atención, amigos. Y ahí está. Voy a hacer... Tres, tres, solo tres. Tres churritos. ¡Ay, qué rico! ¡Oh, qué bien! Bueno, que también alguna noche alguna cosa peor. Abrime, vamos, te digo. Mira la cara de Edu. Mira la cara de Edu. Ahí está. Jorge. Pachaban, no. Venga. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, compañeros! ¡Venga, que van a brindar! ¡Venga, que van a brindar! ¡Ah! ¡Qué asco! Pero... ¡Vamos a ver los mejores momentos que esto no quiero... ¡Ah! ¡Esto no quiero verlos! Mira, mira ese momento histórico. Mira cómo ganan. Está bueno, vamos. He visto bolas de la... De las bolas de la lotería que daban menos tumbos que vosotros. Pero vamos a saco, ¿no? Muy revolucionados. ¡Vamos a saco! Ahora entiendo Alaska con lo de que tiene esa bola que a todo el mundo le mola. Esos penaltis de fusión, seguro. Oye, no se puede decir que este juego nos ha salido redondo. ¡Muy bien! Redondo. Venga, chicos. ¡A los veo! ¡Gracias, Seu! ¡A la hora!